Autoridades de salud en la provincia de Los Santos informaron que mantienen un albergue ubicado en el distrito de Las Tablas para pacientes positivos COVID-19, donde tenían programado trasladar a algunos pacientes. Sin embargo, los mismos decidieron quedarse en sus hogares, mientras que en el hospital Anita Moreno cuentan con 24 camas, de las cuales 18 ya están ocupadas. Las autoridades hacen el llamado de mantener las normas de bioseguridad para evitar más casos. ¿Cómo están los casos? Bueno, para el día de hoy tenemos 45 casos nuevos en la provincia de Los Santos. Y es importante mencionar que hoy salen 60 pacientes recuperados. O sea, que esto no ayuda porque estamos viendo los resultados ya de las últimas dos semanas que tuvimos el gran repunte casos, donde tenemos más de 50 pacientes por día. Gracias. 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 Gracias.